¡Ey! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Corazones de Muy Buena Ley. Raza Rayada, bienvenidos. Una vez más, una nueva temporada, nuevos invitados, nueva expectativa. Ya, como saben, hemos entrevistado jugadores, jugadoras, directivos, ex-entrenadores. Por primera vez me toca un colega, un músico, un rayado, artista. Estoy muy contento, amigos, de recibir a una persona que admiro, que quiero, que tenemos la fortuna de conocernos desde hace algunos años y de, ya sabes, de llevarnos en redes sociales y que por aquí que toparnos, que hacer cosas juntos. Además, rayado. De por sí ya me caía bien por músico, ahora por rayado. Aparte porque es a todísima madre. Entonces, amigos de Corazones de Muy Buena Ley, denle la bienvenida como se merece a mi compadre. ¡Pepe Lizondo de Pesado! ¿Cómo estás, hermano? Comparito, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Qué buena presentación. Te voy a llevar para que me presentes a hacer los conciertos de Pesado. De animador, compadre. ¡Ah, de animador! Oye, nosotros no tenemos animador, compadre. ¿Nos hace falta esa figura, güey? Ni nosotros. Ah, ¿no? No, no. Ahí Julio es el que se le avienta echando rollo. O entre todos. Con eso la pandemia, compadre. Yo ahorita quedando bajo de chamba en el concierto. Si me quieres llevar allá al gabache. No, ya está. O yo me voy contigo de cargador. Ándale, compadre. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por venir, hermano. Al contrario, un placer. Me emocioné cuando recibí tu invitación y la verdad que me encanta, me encanta hablar de mis rayados, me encanta hablar de fútbol, me encanta el cotorreo, me encanta estar en comunicación con la raza y aquí estoy. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Padre, de eso se trata este podcast, este programa, se trata de hablar de los rayados, se llama Corazones de Muy Buena Ley porque tratamos de, ya sabes, de promocionar buena vibra, buena actitud, buenas personas, buenos personajes. La verdad es que me he dado cuenta, después de ya muchos capítulos en este programa, que la mayoría de la gente que me ha tocado entrevistar, gente del club, exjugadores, jugadores, directivos, todos, una... Claro. Personajazos. Y la verdad es que buenas personas, yo sé que tú lo eres, te conozco, así que eres el invitado perfecto para un programa como este. Y vamos a hablar, ¿de qué? De nuestros rayados. Yo primero quiero empezar a que me cuentes tus primeros anécdotas de aficionados, ¿por qué te hiciste rayados y viene por tu familia o tú solito o qué onda? ¿Cómo empezaste a enamorarte de este club? Desde niño, yo creo desde que me acuerdo de los rayados. Fíjate que mi familia, mis tíos, que eran los que me llevaban al estadio, la mayoría trabajaba en la Universidad de Nuevo León y me insistían en que me hiciera tigre y dije, jamás, jamás, jamás. Y no lo han logrado todavía. No lo han logrado. Pero me acuerdo, me hice rayado desde muy niño, te voy a hablar, a lo mejor tú dices, compadre, pero desde que, de los setentas, ya estaba Ubirajara Chagas Vira, que estaba el portero Quintero, Guarací empezaba, Magdaleno Cano empezaba. Y del equipo que me enamoré así, de que, oh, nunca voy a cambiar, fue el equipo de Milton Carlos, de Bertochi, de Nilo Acuña, de Guarací Barbosa, de la Alcompeña. Me sale la alineación de aquella. A ver, ¿cómo era la alineación? Estaba el Chango Ledesma en la portería, por la lateral derecha estaba Cano, Magdaleno Cano, en la central estaba Guarací Barbosa y el Alcompeña. Y por el lado izquierdo estaba el Bacho Salazar. En la media estaba Juan González y estaba Paco Solís y estaba Bertochi también. Y adelante estaba Nilo Acuña, Milton Carlos y Rubén Romeo Corvo, por el otro lado. ¿Equipazo? Hijo de su... No, no, no era... ¿Quién los dirigía? El Gallo Jaurey. El Gallo Jaurey. El Gallo Jaurey. En aquel entonces, me acuerdo que hubo una temporada que metieron, rompieron récord de meter goles. No me acuerdo la cantidad, pero era un espectáculo ver a mis rayados. Yo era Milton Carlos. ¿Era tu ídolo? Sí, primero era Pelé y luego soy Milton Carlos. ¿Qué edad tenías, o sea, más o menos para ubicar esta historia? Esto, de este equipo que te hablo, yo creo que tendría, llevo unos 10 años, 9, 10 años. ¿Y te llevaba al estadio quién? Mis hermanos y mis tíos, y mis tíos. Pero primero al TEC, primero íbamos al TEC y luego al universitario, cuando se cambiaron los rayados al universitario. Y en el universitario jugaban teires y rayados. Fui al primer clásico también, no me acuerdo en qué año fue, pero me tocó estar en el primer clásico y también muy niño. Y desde entonces, cuando había oportunidad, antes había, para entrar al estadio, había unas, no sé cómo le llaman, que entrabas por abajo. O sea, con un adulto, tú entrabas por abajo, gratis. Entonces, uno y dos amiguitos más de ahí, de la colonia, de la colonia terminal de donde soy, de aquí de Monterrey, nos íbamos a esos caminando al estadio, este, para, eh, me da la chance de pasar con usted, este, de vaguillos, de vaguillos. Y entrabas por abajo, por abajo, para verlo. ¿Así te hiciste rayado? Sí, sí. No te, no, nunca fue una imposición familiar, fue solito. No, no te digo que me decían, pues ellos trabajaban con, eh, con la universidad, este, y mi hermano, mi hermano, sí, mi hermano mayor, sí, rayado, yo creo que también por él me hice rayado. Pero mis tíos, todos tigres, todos tigres, y, y no, pero pues me traían al estadio y me traían a ver a los dos equipos. ¿A los dos? ¿Y escogiste al bueno? ¡Claro! ¡Claro! Pero en esa época, a ver, tú eras Milton Carlos, ¿qué pasaba con los rayados? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Qué tal? Yo, yo iba a cazar autógrafos cuando, cuando la, la oficina la tenían en Diego de Montemayor y M.M. El Llano. Entonces, los viernes que salían de viaje, este, que, que iban de gira, no sé, a Torreón, a San Luis, o, o a donde fueras, iban en el autobús, ahí, ahí los, los recogía el autobús en, en el, en el club, en el club, ahí en el centro. Yo vivía a 15 cuadras de ahí, en la Colonia Terminal. Entonces, iba, y tenía una libreta, donde tenía, una página era del Changule Desma, otra de Magdaleno Cano, otra de Guarací Barbosa, todos, todos. A los autógrafos. A los autógrafos. Fueron casautógrafos de todos, tenía casi todos los, el, el más difícil de conseguir fue Milton Carlos y ahí lo conseguí afuera del estadio universitario una vez, como que llegó en su carro con, con su ayudante o algo, y en el camino ahí le, le bajé el autógrafo. Sí, y tuve, casi tuve la oportunidad de saludarlo por primera vez en mi vida, después de entonces, cuando inauguramos el estadio, compadre, aquí estuvo, pero no hubo la oportunidad, te acuerdas que, que había, había mucha gente, pero no, no, este, y me acaba de decir el señor Jorge Uriales, que lo acaba de volver a ver, y Jorge Uriales, le mandó un abrazo, es mi amigo, este, y ching, como no he tenido la oportunidad de decirle, eres mi ídolo, yo soy tú. A ver, Milton Carlos, ¿cómo jugaba? ¿Cómo, qué jugador de, de la actualidad? ¿A quién se parecía? Más o menos, ¿cómo, cómo era su forma de juego? Era un centro delantero, este, nato, tiraba de lejos, tenía unos, tenía unos pernotos, el vato, le tiraba bien cabrón, este, muy, muy ágil, muy ágil, muy exclusivo, este, y luego los centros de Nilo Acuña que le mandaba, o de Romeo Corvo por el otro lado, cállate. O tenían, también después con el Huesos Montoya, en el extremo, o hasta Milo Cruz alcanzó, mandándole centros. Y mentía, ¿todas? Casi todas. Pero nunca, ese equipo nunca pudo, o sea, aunque todo el mundo me habla de ese equipo, que era como una máquina para jugar, y una época muy importante en la historia del club, ¿qué les faltó para, a la vitrina? Una semifinal contra el Atlético Español, un gol muy dudoso que si entró, no entró de ellos, que... La teníamos. Sí, de esas veces, pero, pero no, no sé qué les haya pasado, pero, pero la verdad es que las alegrías que nos regalaban y se quedan aquí. Fueron buenos días. ¿Cómo es el programa? ¿Cómo es el programa? De aquí. De aquí, del corazón. Del corazón. Pues es que a los rayados, como todos los equipos, hemos tenido momentos difíciles, tal. A ver, ¿cuáles son los peores momentos que tú te acuerdas como aficionado? Peores me refiero a que más te han dolido. ¿Esa? ¿Esa semifinal? Con Milton Carlos. Estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito, sí. ¿Qué otra que te acuerdas? Hay varias. La del Atlante. La del Atlante, hijo de su... Cuando, y cuando nos expulsó, el que es el viejo que le expulsó a medio equipo, con el que era, con Toluca. Sí, con Toluca. Con Toluca. El chiquitrán. No, ha habido, ha habido muy dolorosas, otras de las que mejor ni hablamos, porque estoy aquí, abajito de donde lo viví. Y las dos de aquí, porque la de Pachuca, ahora que fue el juego con Pachuca... Ay, ay, ay. ¿No te acordaste, compadre? De veras que cada vez que jugabas con Pachuca, ¿te acuerdas de ese último minuto? No, no. Me acuerdo más de las cosas bonitas. Yo creo que hay que cambiar un pensamiento negativo inmediatamente por uno positivo, porque si no... Te quedas ahí clavado. Sí, sí. Y momentos, buenos momentos hemos tenido muchísimos. Muchisísimos. De este nivel a ese de los chiquitos, de los malos. Sí, claro. A ver, compadre, entonces después de la época de Milton Carlos, ya empiezas tú, ya de los 10 a la juventud. Sí. ¿Y si toda la vida fuiste de ir al estadio? ¿O hubo momentos donde te despegaste un poco cuando le empezaste a pegar al rockstar? Claro, no, no, no. Es que siempre he chambeado, desde los 15 años estoy en la música, entonces los fines de semana ya se me hacía un poquito más complicado. Aunque casi siempre era músico de 15 años de boda y casi no salía de la ciudad. Ya en el 89, que fue cuando empecé a salir, entonces ya empecé a batallar más para venir al estadio. Pero gracias a Dios que esta carrera me ha dado la oportunidad de conocer muchos amigos, jugadores, jugadores que he tenido la suerte de conocerlos, de hacernos amigos, de convivir con ellos y que también nos han regalado muchas alegrías. O sea, me voy a brincar hasta el cuadro de pasarela. Este, me acuerdo que el cabrito, amigo que le mando un abrazo, este, nos reuníamos ahí de vez en cuando en mi casa, tengo una quinta aquí por el barrial. Y estaba en aquel entonces, nos juntábamos con Miguel Cabrito, el Buitrón, este, Diego Ordaz, que estaban, bueno, no sé si fue en esa misma temporada que estaba también este, hay como dicen, el otro central que tiene Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez, este, mucho, mucho, todo ese equipo, Ricardo Martínez, Ricardo Martínez, sí, este, y todos, tuve toda la oportunidad de hacerme, de hacerme amigos de ellos y me acuerdo, Hashim Suárez. No, no, era contención, ¿no? Sí, Hashim, y este muchacho, Buitrón, y mi compadre, que ahorita está en, acabo de hablar con él, nomás que soy bien malo para los nombres, se me olvida de repente, este, es de allá de, de, de Santa Catarina, de, de García, este, tuve, tuve la suerte, tuve la suerte, tuve la suerte, me acordé del García, del Guameru García también, cuando, 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 de, cuando ya empezaba yo con pesado, gente que, que se acercaba, que le gustaba el grupo, y yo, yo soy, yo soy aficionado, claro. Entonces, también, ese lo disfruté bastante, ese 4-2, si lo puedo mencionar. Es como no. En la casa de ellos, este, lo disfruté bastante, bastante, ese campeonato, y luego ya se van a, a, a Morelia, y, y yo lo celebré como, como si, no fui a Morelia, pero, pero, ¿te acuerdas ese juego? Sí, claro, pero ese juego, el de ira, sobre todo en el, en el TEC, donde empezamos con un gol, al minuto, al minuto 2, algo así, y ya era, por fin, nos tocaba el campeonato, hermano. Y luego que llega el bofo y mete uno, y, ay, pues sí, 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 hemos platicado en este podcast mucho de ese juego, porque fue un juego como, como, muy importante en el, en el, en el, que venía para nosotros, en el futuro, en, en, en ese campeonato. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando quedó campeón ese Monterrey con Morelia? ¿Dónde lo viste? Sí, andaba trabajando en, ¿dónde fue? Fue, no me acuerdo si, si en San Luis Potosí o algo, pero yo me acuerdo que lo vi por la televisión. ¿Antes del concierto o después? Antes del concierto. ¿Ya viéndolo así? No, ya después fuiste al concierto y... Sí, a ver, a ver, a ver, bien contentos, ¿no? No, sí, la verdad es que a nosotros, yo te voy a contar una anécdota, a mí me, me tocó... Cerrato, un saludo a mi compadre Cerrato, no se me iba a olvidar su nombre. Claro, ¿no? Un gran jugador, me acuerdo también. Ah, te decía una anécdota que a mí me tocó, compadre, la final, eh, el juego de ida de la última final Tigres Rayados, bueno, la, 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 la final. Me tocó el juego de ida que fue en el uni, yo en un concierto, en pleno concierto a la misma hora. Entonces, imagínate, era la final Tigres Rayados en el... Y yo así, pues, te daba vergüenza sacar el celular ahí, pero mi mujer nomás veía y le decía, Rayados, ahí me avisas a la gente y de repente nomás me decía, uno, uno, cero, penal, imagínate. A mí me tocó uno en, en una de la conca contra el Santos, este, iban perdiendo los rayados, y nosotros, era un primero de mayo y estábamos tocando con un sindicato de aquí, de, mi familia vino al juego, en el TEC, y este, y de repente íbamos perdiendo. Y de repente estábamos tocando y uno le estaba... Y luego ya... Y luego... Y luego... Y yo así, con la gente... ¡Soltando, soltando el instrumento! Sí, compadre, es que la pasión por el equipo no, no, no se puede, no se puede perder y una final, un juego importante, a veces tu cabeza está pensando en el juego, aunque estemos ahí, en un concierto. Oye, compadre, ¿te ha tocado en conciertos toparte ahí a jugadores, rivales o algo así sin que tú supieras? Sí, sí, cómo no. Igual en otros, en otros estadios, en otros estadios, en otros estados, este, conocidos de otros equipos y bienvenidos. Ese amigo de mi compadre, Piti Altamirano, le mando un abrazo. ¿Cuando estaba con Santos? Con Santos, con el grande Adrián Martínez. Adrián Martínez. Mi compadre, el grande. Sí, el güero. Sí, cariño, Carlos Cariño, a Borgetti, a muchos, por ejemplo, en Torreón. Y cuando estábamos con el América, pues, conocí al Cuauhtémoc. Cuando estaba Ismael Rodríguez en el América y presentó a varias razas. A varias razas. Y varias razas del Cruz Azul, cuando íbamos en el Estado de México, iban, terminaban de jugar y iban a ir. Y nos saludábamos a todas. Y de Rayados, el que tengo muy presente, este, y me sorprendió, Humberto, el chupete suazo. Un, un, nosotros tocábamos en el, en el palenque de aquí, de la Expo de Guadalupe. Y fue a visitarme. Él a mí, él quería conocer al grupo. Este, le gusta la música de pesado. Y, y me llevó con una, con una playera de él. Ahí en el autobús, y ah, no, no. Y nos hicimos muy buenos amigos. Este, el cumpleaños es el 10 de mayo. Entonces, nos tocaba, en aquel entonces, por lo regular, trabajar los 10, 9 y 10 de mayo, 10 y 11 de mayo, festejar a las mamás. Entonces, me visitaba él con su familia y con los, con, que si iba el Severo, que si iba Zavala, que si iban ahí varios compañeros ahí del club. Y también nos hicimos amigos y también quedamos campeones. Con chupete fueron muy buenas. Así que hay que decirle a Funes Mori que lo invito a la quinta o algo, porque vamos a caer campeones. Porque le damos buena suerte, claro. Visitando la, visitando la quinta, hay buena suerte. Claro, yo sí. Sí, compadre, yo creo que vienen épocas muy buenas, compadre. Vienen épocas muy buenas. Sí, yo estoy muy emocionado. Tenemos grandes jugadores. A ver, pues vamos a un ejercicio, compadre. Vamos a tratar de encontrar un acuerdo de una alineación ideal de la historia y los rayados. Que te guste, no tienen que ser los mejores ni los que hayan tenido los mejores resultados, sino que para ti, si tú fueras entrenador y te dicen, agarra el que quieras en su mejor momento. Sí. ¿Qué portero seleccionas? Me quedo con el Jona. Con el Jona. También le mando un abrazo. Porterazo, porterazo. Es que me voy a quedar con puros amigos. Eso es lo padre, hazte tu alineación de amigos, de compas. Los de la quinta. Los de la quinta. Lateral derecho, compadre. Ay, cabrón, lateral derecho. Es que me encanta Estefan. Sí, Estefan. Estefan está de otro nivel. Está de otro nivel. Ay, hombre. Yo no sé cómo no está en Europa desde hace rato. Cuállate. Sí, sí. No, 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 no. Córtale. Córtale, córtale. Luego, centrales. Centrales, el Guarací Barbosa. Era garantía. No me tocó, no me tocó. Sí. Era un crack. Exacto. Sí. Líder. Era jugadorazo. Sí. Y después lo conocí, ya él como entrenador de un, no de un colegio de mis hijos, pero jugaban contra, él sigue siendo entrenador. Él era líder. Aquí desde colegio, sí. Líder. Muy fino, muy fino. Muy fino, pero bien ubicado, bien. De los centrales yo creo que ahí pondría. Ay, caray, pues de acá, el otro, del otro lado. Es que ha habido muy buenísimos, este, te podría decir que no puede faltar. Vamos a ver las ternas. Las ternas están, de mi parte, obviamente, basanta por todo lo que sucedió y todo lo que logró y todo lo que consiguió. ¿Quién más? Es que Rochen. Rochen también no puede faltar. No puede faltar Rochen, nos dio ese campeonato. Yo me acuerdo también de mis primeros centrales que me tocó a mí ver jugar y que me, era yo ídolo, este, de Tabárez. Tabárez. Suavecito el muchacho. Tabárez, también te lo iba a mencionar. Antes de, de lateral izquierdo, antes de definir, perdón, el central, de esos tres que dijimos, ¿cuál escoges para el equipo de la quinta? Bueno, pues ya, ya, ya te dije, me quedo con Estefan. Estefan, luego Guarací. Es que también Magdaleno Caldo era buenísimo, pero. Estefan, Guarací, y se me quedó con Rochen. Con Rochen, ¿verdad? Sí, con todo respeto para Sargento, Bastante y todo, pero Rochen. Y luego lateral izquierdo y en este podcast se ha hablado mucho de un jugador, mucho. El Turbo. Ese, todo el título del Turbo. Buenísimo, que también tuve la suerte de ser mi amigo de él, un saludo. ¿Quién más, compadre? Por la izquierda, ha habido, sí, este que me gustaba mucho el Darwin, lo más que duró muy poquito tiempo aquí, pero yo creo. Y a Yovino también jugaba a veces. Es que a Yovino jugaba acá en la contención. Y a veces lo echaban para atrás. Es buenísimo. Y también el otro que alguien mencionó, que yo no me acordaba que jugaba de lateral también, era Valoy, que a veces también lo echaban de lateral. Que también era un jugadorazo, ¿te acuerdas? Sí, como no, Felipe Valoy. Este, en la izquierda yo creo, es que también nunca viste al Bacho Salazar en su momento, ni al Guameru García. A Guameru sí me tocó, pero Guameru era más medio, ¿no? Sí, más medio, pero jugaba por ese ladito. Bueno, no, pues yo creo que me quedo con... Sigo haciendo con el Bacho Salazar, con los que me enamoré. Eso, compadre. Con tensión. Ay, caray, muy buenos. Bueno, Juan González, era también de aquella época. Erbiti, no sé si es el... Erbiti, también... También jugaba por la izquierda, también, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y ahorita mi Charlie, bueno, estamos jugando también entre concesión y avance, y avance. Ay, caray, eso me lo pones bien difícil. Me gustaba mucho el Pato Sánchez. A mí me tocó, a ver si te acuerdas, lo pongo sobre la terna. Argemiro. ¡Ah, Argemiro, veiga! Jugadorazo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. De tu cuargemiro, también estaba, nos tocó el Pirata, con ese campeonato... Cómo no, el Pirata Castro. ...de Pasarela. Y después, ¿qué otro que te acuerdas? Pues ya con los de Bucetich, pues estaba Zavala. Zavala, buen jugador, claro. Sí, cómo no, este... Estaba... ¿Quién más? Bueno, pues estaba Yoví, que lo ponían ahí. Sí, también, claro. Luis Pérez. Luis Pérez, y el Cabrito. Pues no se diga. Sí, ahí está la media. Hijo de su mano. Sí, está con el mercado la media. ¿Y arriba tus favoritos? Arriba mis favoritos, aunque soy Milton Carlos, en el centro entero va el Chupete. Va el Chupete, sí. Va el Chupete. Para mí también. Para mí es Chupete. Funes. Funes, ponemos dos centros delanteros, ¿qué te parece? Y en la banca yo pondría al Guille. Al Guille, puro viejo de duda. Sí, jugador. Es que bárbaro. El Guille fue ídolo, ídolo. No, cómo no. Pero ahí se me pierde Martel Lotto ahí en el medio adelantado, también. Pero, compadre, qué buenos jugadores. O sea, una vez que te pones a acordar, te recuerdas qué buenos jugadores hemos tenido en el equipo. Sí, cómo no. Me acuerdo todavía desde antes, como te digo. Me tocó ver jugar a Alberto Guerra. Cuando estaba yo creo de cuatro, cinco, seis años, me acuerdo que había que metió un golazo. En la tele lo vi. Traían unos jugadores muy, muy, muy buenos. Alberto Guerra, el que después fue entrenador. Sí, sí. El papá de Eli, la cantante o no. No sé si sea el papá de Eli. Creo que es papá de Eli. Ah, sí. Creo que sí. Fíjate, qué chulada. No sabía, no sabía. Pero ni tengo el gusto de conocerlo al señor. Pero te tocó, te tocó. Me tocó verlo jugar yo de niño. Pero sí, ha habido jugadores que yo creo que sí han marcado y siguen marcando época. Lo que tenemos ahorita también, tenemos mucha calidad. Me gusta, me gusta el equipo. Veo, ojalá que este Vergara que acaba de llegar. Que entró enchufado, ¿no? Sí, sí. Llegó al equipo enchufado. Dos goles. Dos goles, me tocó verlos. Ojalá, ojalá. Porque yo creo que esta es una plaza muy importante, muy futbolera, muy exigente. Pero que si la pones... Es que si los astros se alinean, compadre, tenemos el equipo, el entrenador, los refuerzos, el estadio, la afición. Para que nada nos pare, porque lo que tú dices, esos refuerzos, Dubán, y luego Andrada, el portero, que se ve que es Campbell, que entró muy bien, Aguirre, que ya se va a recuperar y va a poder empezar a aportar muchísimo al equipo. Más lo que tú decías de Estefan. Héctor Moreno. Héctor Moreno, cuando se recibe, imagínate. Y el otro que es un crack, es Vega, jugadorazo, qué bárbaro eso central. Más el Montes. Sí, sí. ¿Qué más quieres, compadre? Estefan del otro lado. No, una defensa que... Y luego tenemos a este muchacho, de Tabasco, hombre, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ay, hombre, se me va el nombre, te digo. Lo vimos ahí en Rusia, por ese ladito estaba jugando. Ah, Gallardo. Gallardo. Claro, Gallardo, un jugadorazo, un crack. Y luego con todo el equipo que tenemos arriba, ya, Punes Moreno, y quitándose por fin el... Eso que estaba detenido en poder ser el máximo goleador de la historia. Y ya ahora sí, a partir de aquí, compadre, va a ser campeón goleador y nada lo va a parar. Vas a verlo, vas a verlo que sí, con el favor de Dios. Esperemos que sí, compadre. Y por el bien de todas nuestras... y por el bien de él, sobre todo, pero de todo, de toda la afición. Me divierte mucho y la gente nos entregamos bastante. Eso hay que aceptarlo y hay que asumirlo, hay que gozarlo, hay que gozarlo. Y compadre, apoyar y que nos sirva también ante tanta situación que es de lo que hablábamos ahorita, de incertidumbre, de todo esto que está sucediendo en la pandemia. Utilizar el fútbol como válvula de escape a nuestro favor, ¿no? De rejanos, de emocionarnos, soltar la endorfina, convivir y cotorrear con la raza en un onda de... pues de un... como un interés, ¿no? De que somos del mismo equipo, pertenecemos a lo mismo. Por ejemplo, tengo esa duda que te quería preguntar. Dentro de pesado, ¿cuántos hay rayados, cuántos tigres o cómo está ahí la división? Estamos cuatro rayados y mi compadre Beto es tigre. ¿Cuatro y uno? Sí, sí. ¿Y todos son aficionados? Julio, Luis Mario, Toño. Toño es más de golero, es más sultán, pero también es rayado y pues tu servilleta. ¿Pero todos sí son aficionados o son nada más de que le van a ti, perdón, le van a rayados y ahí de repente? No, no, aficionados, aficionados, así somos Luis Mario, Julio y yo. Ok. Así que si hay oportunidad de venir al estadio, venimos y a ver el juego. Que sí te agüita el día si pierden los rayados. Sí, sí, te entristeces, pero somos los más... Los más aficionados. Y a mí Toño le gusta más el béisbol y a mi compadre Beto le gusta también el béisbol y le van los tigres, pero no es así de que, ah, hoy van a jugar los tigres. No está con el pendiente. No como uno que sí te... Sí, hoy juegan la copa. Acá nosotros de los claxos somos Sánchez y yo, muy rayados los dos, de toda la vida yendo al estadio juntos y así. Y luego Pablo Tigre, pero tampoco tan aficionados así como nosotros. Y Cesario es de Culiacán, entonces es tomatero, es tomatero. Pero sí, dentro de la música, compadre, pues hay mucha gente muy aficionada. ¿Quién te acuerdas de otros grupos, colegas tuyos sí que sean así muy rayados, que te topes así en el estadio, en los mundiales? No, pues... Nomás tú y yo como... Sí, nomás tú y yo, nomás yo. No, pero sí hay mucha raza muy apasionada de rayados. Este, pues algunos amigos de la leyenda, otros amigos de otros grupos. Mi compadre, los Tercos, que son mis... que los estoy produciendo también. Ah, mira, qué padre. Este, que un día los... ojalá que un día los invites también, traen buen cotorreo. Muchavillos, esa es la racía nueva. Ellos te van a hablar de lo más novecito del fútbol. Los Tercos. Y yo con ellos también ahí me... pues para aprender, ahí contrapunteamos. Claro, ¿no? Y son bien rayados. Claro. Y grabaron en uno de los discos que tenemos aquí, que también tuve la oportunidad de grabar con El Poder del Norte. Ellos grabaron una canción y tienen ahí de azul y blanco. Ah, buenísimo. Oye, compadre, y también quería hacer... recordar ese momento en cuando nos tocó la fortuna de trabajar juntos en la inauguración del estadio. Vamos a platicarle a la raza cómo estuvo esa situación. ¿Te acuerdas quién más estaba, que participó con nosotros? Yo me acuerdo que estaba... bueno, Cheo. Cheo. Cheo estaba... Lalo Mora. Lalo Mora, Alicia Villarreal. Celso Piña. Celso Piña. El compadre, que más descanse. Estaba Tatiana. Estaba Tatiana, Alicia Villarreal. Estaba Genitálica. Genitálica. ¿Quién más? Bobby Pulido. Bobby Pulido, cómo no. Bobby Pulido. Vamos a contarle a la raza un poco porque yo me acuerdo mucho y siempre le platico a todos los radios. Nos juntaron desde muy temprano, ¿te acuerdas? Ahí como que hacer un ensayo y luego llegamos al estadio muy temprano. Mucha logística porque era la inauguración del BBVA donde había demasiada logística de por medio. Que los fuegos, que los colores, que... Lo que más me impresionó a mí, compadre, fue todas las estrellas históricas de Rayados juntos. No, hombre, qué chingada. La escena que tengo perfecto es en el túnel, compadre, que todos ellos estaban esperando a ser presentados. Porque te acuerdas que presentaban a cada uno, le daban su lugar y me acuerdo ver a Pasarela y a Enfrentito, a Bucetich. Y luego acá al Guille y luego acá al Chupete. ¿Te acuerdas qué impresionante ver a toda esa convención rayada, no? ¿Te acuerdas que estaban todos juntos inaugurando este precioso estadio? Sí, la verdad fue un recuerdo inolvidable que tuvimos la oportunidad. Pero sí ver tantos personajes, personalidades. Sí, yo quería foto con todos y no se podía. Pero muy bonito, muy bonito. Es algo que ya tenemos que contarles a nuestros nietos. Sí, compadre. Yo estuve en la inauguración del estadio de los Rayados. Oye, compadre, no para sentirnos viejos, pero acaba de cumplirse seis años ya de eso. Bendito sea Dios, ¿verdad? Seis años, imagínate. No, qué chula. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y estábamos ahí dándole y cantamos una canción ahí antes del juego, en la inauguración. Celebrando todos este majestuoso estadio, este lugar que de aquí en adelante... Y ya no lo merecíamos. Ya no lo merecíamos. Y se nos dio. Y se nos dio. ¿Te acuerdas que fue el juego contra los portugueses? Sí, sí. Y que metió... Que metió César Montes. El cachorro. Imagínate. Entre el Benfica. Entre el Benfica. Mete gol el cachorro y vámonos. Y el futuro ya llegó, compadre, ¿no? Cómo no. ¿Qué? ¿Has estado viniendo al estadio seguido? A este. Sí. A este ya. Sí, cuando tengo oportunidad aquí tengo mis abonos. Y si no, no falta quien me invite. Sí, claro. No, pero sí, sí. Cuando... Lo que más los disfrutan ahorita son mis hijos. Por la chamba de uno de los fines de semana, a veces se batalla para venir. Pero ellos lo aprovechan. ¿Y ellos se hicieron rayados o se los impusiste, compadre? Fíjate que también mis tíos, como yo me andaba de gira, lo querían hacer de... Mi hija siempre rayadísima, que es fan suyo. Muchas gracias. Saludos. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Usted sí la conoce. Sí, claro. Este, Pepe era tigre. Y resulta, Pepillo, que lo llevo a la final contra Cruz Azul. Esa vez me acuerdo que nos dio la atención de ir a saludar al chupete en la concentración. Y me dijo, mira, no, voy a jugar, este, infiltrado. Andaba lesionado. Iban perdiendo, me acuerdo, y luego se fueron... Iban perdiendo 3-1, sí, 3-1. Y que en medio tiempo, que nunca hablaba, decían, me platican varios amigos de ahí del vestidor. Dice, ese día se puso... ¡Órale, cabrón! Y salieron, que se fueron arriba, arriba 4-3. ¿4-3? 4-3, sí. O el de Santana, el de Chupete. El de Santana, el de Chupete y Aldo, creo. O no sé si yo, no me acuerdo. Entonces dijo, papi, si quedan campeones los rayados, me hago rayado. Y que quedan campeones. Y que quedan campeones, cumplió su palabra. Sí, sí. Y luego me acuerdo cuando acabamos contra el Santos, el gol de Chupete también así. Sí, hola. Ya rayado, mijo. Y nos estuvimos por el TECA y festejando, no para ir a la macro, para llegar a la casa era un caos porque estaba vuelta loca la ciudad. Sí, sí, sí. Una chulada y todo, sí, mi hijito Angelito, sí, rayado, rayado. Y ya, los tres vienen al estadio seguido, se apasionan y qué padre como viviese entre todos, entre todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Cuando hay la oportunidad de estar los cuatro, aquí estamos. Aquí están. Compadre, pues qué gusto platicar contigo estas anécdotas, qué gusto conocer un poco más de ti en el mundo rayado, ¿no? Porque ya, en el mundo musical te ubicamos desde hace muchos años, somos admiradores, somos fans. ¿Quién no quiere a pesado? ¿A quién no le gusta a pesado? Y la verdad es que es un... ¿Le hubieras dicho para traerme el bajo cesto de rayados? Sí, compadre, hubiera estado venido. Aunque estuviera aquí de... Lo hubiera puesto de... De escenografía. Así que, compadre, quiero, bueno, pues agradecerte el que hayas venido, el compartirnos un poco tu pasión por este equipo. Tu corazón. Tu corazón de buena ley. Y decirte que agradecemos que nos representes como rayados a donde vayas, que tires buena vibra a este equipo, compadre. Y darle un mensaje a toda esta gente, a los aficionados, a los aficionados rayados de tu parte, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, a todos los aficionados rayados te ubican, te quieren, mándales un mensaje de rayado a rayado, compadre. Claro que sí, un abrazo, un abrazo a todos, a seguir gozando, a seguir disfrutando, a seguir apoyando a nuestro equipo, hacerlo con el corazón, hay que apasionarnos sin llegar a los extremos, hay que disfrutar las cosas, hay que sufrirlas poquito, ¿por qué no? Pero vivirlo, vivirlo así, intensamente, con mucho respeto para todos, para el equipo, primero respetarnos a nosotros mismos, es lo más importante. Y si pierden con una role pesado, ¿verdad? Claro, eso sí. Y si ganan con uno de los claxes y vamos a ver. Le echan ahí un peso a la rocola y ya con eso. Pero que la música nos acompañe, ¿no? Claro que sí, claro que sí, y a seguir disfrutando de esto. Y ahí vienen los campeonatos seguidos, vas a verlo. Sí, campeonatos de goleo, campeonatos, con más, otra mundial de clubes, viene todo, compadre, viene todo, viene en buenas épocas. Claro, y tenemos un equipazo, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, quiero agradecerte una vez más, gracias por venir a cotorrer con nosotros, se me pasó muy rápido el tiempo, pero pues ya acabamos, así que quiero también agradecer a toda la gente que comparte este programa, que hace que más gente lo escuche, unos rayados aquí de esta comunidad, y seguiremos entrevistando a muchísima gente, así que estén pendientes, ayúdenos a compartir, like, compartir, recomendar todo para poder que este programa, este mundo rayado, llegue a más oídos. Esto es Corazones de Muy Buena Ley, hoy con Pepe Elizondo, muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Nos vemos la próxima, racita. Abrazo. Abrazo, machín. Te despido, compadre, señores. Sí, tecate y codere, por favor. Tecate y codere. ¿Los dos juntos en uno? Sí, sí, los dos juntos. Raza, nos vemos la próxima, hoy aquí con Pepe Elizondo, muchas gracias, compadre, gracias a Tecate, gracias a Codere, por ayudarnos en este programa. No, para ayudarnos este güey, sin que nos diga ayudarnos. Nos vemos la próxima, raza. Esto es Corazones de Muy Buena Ley. Nos vemos la próxima, raza. Esto fue Corazones de Muy Buena Ley con Pepe Elizondo, muchas gracias por venir, compadre. Gracias, Tecate. Gracias, Codere. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Ánimo, raza! ¡Listo! Compadre, mil gracias, chico. Ahí está, compadre. Muchas gracias, qué bonito es hablar de fútbol.